Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Barcelona hizo oficial hoy el fichaje de Martín Bradway. De hecho, hoy fue su presentación oficial, casi sin público. El delantero llega en reemplazo de Luis Suárez y de Dembélé. El jugador fue comprado por el Barcelona por una cifra de 18 millones de euros. Lo más impresionante de su cláusula, 300 millones de euros. Martín Bradway es el nuevo fichaje del Barcelona y así lo informó el Club Kulé a través de descomunicado en redes sociales. El delantero fue presentado oficialmente en el Camp Nou, en un estadio prácticamente vacío. El danés llega al Vargas como una medida de emergencia ante las bajas de Luis Suárez y Dembélé, quienes no volverán a jugar lo que resta de la temporada por sus respectivas lesiones. Barcelona pudo fichar a Alan, pero no pudo en su momento. Ahora ficha a Bradway, la gente no lo perdona. Bradway registra esta temporada 8 goles y una asistencia con el Leganés. Seis en Liga y dos por Copa del Rey, números que el Barcelona considera suficiente para ejercer su rol secundario. El jugador tiene actualmente 29 años. Cabe señalar que la escuadra balgrana ya tenía un acuerdo por Ángel. Sin embargo, el técnico Quique Setién se desencantó finalmente por el delantero danés, al considerar que sus condiciones encajan mejor que su esquema. El Barcelona compró a Martín Bradway por 18 millones de euros, una cifra más que accesible para el club balgrana. Sin embargo, lo que nunca pensó el futbolista danés era la cláusula millonaria que le puso el Barça en su contrato. El goleador danés firmará hasta el 2024 y el Barcelona le ha puesto una cláusula de 300 millones de euros, siendo una de las más altas del plantel profesional. Los agentes de Bradway querían asegurarse de un contrato a largo plazo, así se lo dio el Barça. Bradway llega al Barcelona por expreso pedido del Barcelona y ejecutando la cláusula de salida. Las cifras de la operación son más que polémicas, ya que el club le da un contrato de cuatro temporadas. Ahora habrá que verlo dentro del campo, las expectativas están abiertas. ¿Y tú qué opinas de este nuevo fichaje del Barcelona? ¿Crees que se la llevará bien con Griezmann y Messi? No olvides dejar tu opinión en la caja, darle me gusta al video, suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima, chao, chao. ¡Gracias!